...hermosos argentinos, esto es de Peteco Carabajal, lo anterior era Miguel Hernández Eserrar, lo primero de julio, el amigo Julio. Yo voy dejando notas sobre las piedras, entre las telas suaves, por el camino. Solo algunas me guardo en las que hice mías, las que llevan con ellas mis pensamientos. Lo demás va quedando en las horas, en las infinitas melancolías. Todo va transformándose a cada instante, como un fuego chispeante, arde la vida. Quiero cantar palabras que expresen mundos, miradas inocentes, miradas inocentes, atardeceres. La soledad, el miedo, las esperanzas, encuentros, emociones y despedidas. Voy a unirme al clamor de la madre, que ha perdido la luz de su vientre. Todo se va influyendo y nos pertenece a cada ser viviente, una utopía. Felicidad de arena, aguas transparentes. y nos pertenece a cada vez, como se nos escapa de entre las manos. Si perdemos al ángel que nos protege, andaremos sin rumbo, ya sin camino. Solo existe belleza en las almas, traslucidas por nuestras miradas. Todo va transformándose a cada instante, como un fuego chispeante, arde la vida. Tu no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja, como un áudito interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate, de donde un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo, aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate, de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues, ni te apartes, junto al camino, nunca digas, no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo. ¡Es amor! La vida es bella, claro que sí! Ya verás. A pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. ¡Gracias!